...con ustedes y mi mamá... Oye, hay que decir que una pasada hubo un ganador o ganadora de este concurso de preguntas sobre el reino animal y se fue a cenar el Ritz con Felipe Vidal luego una noche de pasión y todo lo que ponía eso ya depende de él Felipe, 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 Felipe Dicen que cumplí, dicen Ah, está bien No sé si... Oye, ¿desde qué piso hacia arriba se escuchó Felipe eso? El profesor no le invitaba al público La señora tuvo la opción de elegir entre la madurez del profesor El sex appeal del compadre La juventud de mi tío Y el cariño de mi otro tío Y la señora prefirió ir con su marido Esa es la verdad Pero está bien No se quedó con ninguna de las alternativas Muy increíble con la señora Pero hoy nos vamos a regalar otro paseito al Ritz Pero por supuesto vayan preparándose muy pronto Cuando me den las órdenes Les voy a dejar una tarea a ustedes para que empiecen a llamar ¿Ya? Vamos a regalar el traje Por supuesto al Ritz Y para que vayan a acompañar con quien quieran Es una cena para dos personas, Iván Por supuesto Oye, estamos listos con la... Mire, tenemos pizarra nueva, profesora Ah, gracias Por favor, mira, está bonito Está bonito Está bonito Mira, mira, mira Cuidado, viejo Ahí está Eso ¿Dónde? Oye, está bueno Está bueno Está buena, está buena Lanzan los cazabobos Sí Nos hace pisar el palito Es malo el profesor Vamos con la primera Vamos a dar ayuda Lo bueno es que no hay mentira O sea, cuando yo incluso les doy pista Y todos son pistadas Lo mejor para las pistadas son con realidad Y ahora los datos son todos precisos Sería bueno que recordáramos también Sí Para las personas que están en la casa Para la señora que está en la casa Sí Que también pueden participar en algún momento Tú lo vas a anunciar Sí Porque quien gane Tiene una comida para dos personas Una cena De lujo Mantén largo, señor Pero si ahí le están pasando la cena Ahí está la cena Encantado Encantado Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Sí Aquí está Cena para dos personas A ver Perfecto Hotel Ritz-Karton Toma Aquí está Vamos inmediatamente con la primera pregunta Vamos a ver algunas imágenes Vamos a dar algunos antecedentes Luego concéntrense como de costumbre Para que también los que están en la casa Piensen y se entretengan Y además por estas cosas de la vida aprendamos Por eso podamos Vamos, desgraciados tiene que decir usted No, porque se estoy copiando Vamos con todo Ok, vamos a ver A ver Este nivelito es conocido Es maravilloso, extraordinario Tiene unas características maravillosas No voy a hablar de sus colores Porque la verdad que es muy difícil Porque se mimetiza en la naturaleza Es un camaleón Es un camaleón Esos ojos son maravillosos Son unos párpados especializados Felipe Tipo cono Y es verdad que los pueden mover independientemente Independientemente Con uno puede estar mirando hacia adelante Con otro hacia atrás Yo tengo un amigo que también puede hacer eso Hacia arriba o hacia abajo Pero no eligió Tiene así para todos lados Mira, pero... Su caminar es muy lento Pero esto hace... Su qué? Su caminar es muy lento Felipe Pero esto hace que tenga la posibilidad De concentración frente a su presa La verdad Para que esta no se mueva Es muy sigiloso Es hasta tierno Lo ocupan de mascota No es Felipe Que la puede sacar ¿Cierto? Dando un golpe del ángulo al látigo Más el doble O sea, no el doble Sino más largo que su cuerpo Mira Diga Felipe o no Como ya dice Felipe La pregunta entonces Después de dar estas características maravillosas De este animal A mi me encanta El camaleón son las siguientes Vamos Con las alternativas ¿Qué significa camaleón? Buena pregunta Tenemos la canción de Boy George Para musicalizar A. Rey del camuflaje B. Lleno de color C. León de tierra D. Lengua larga Camaleón ¿Cómo denuncia la R? Ay, me gusta ¿Alguna pista del origen de la palabra? ¿Es de alguna... Fíjate que el origen... Si les doy una pista en realidad Los acerco muy, 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 muy Y ahora después de esto viene el cazabobo Es un cazabobo No, le voy a decir que viene el griego Esta ahora viene el cazabobo Se desmierda la palabra en dos Y con su significado puede armar algo Ya, ese es una pista No es del latín No, no es del latín Ese es del griego León de tierra A. Rey del camuflaje Perdón, perdón, dale Por eso digamos que participe la gente en la casa también Por supuesto No por la cena, pero que participe A mí le pego más, pero... A ver, yo creo que tengo una respuesta Si dividimos la palabra, profesor Si La cama podría ser de camuflaje Y el león Es como... Rey León de tierra, ¿o no? O sea, tenemos de todo Pero más a mí, a mí me da por el camuflaje Bueno, ya viene la posibilidad Los que ven solos en la casa también te hagan el simulacro de votar A la distancia que estén de su televisor Esta no es la pregunta por el premio de la cena No, 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 esta no es la pregunta de la cena ¿Se puede justificar? Evidentemente que le voy a preguntar Le voy a preguntar el fundamento por el cual ustedes votan Tenemos dos A, espérate Sí Tenemos dos A T Tenemos A, 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 A Y D, 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 D Yo creo, de verdad Me pilló con el griego en esta pasada amigo mío Yo le veo con el latín, pero Pareciera que la mayoría de los animales reciben su nombre por sus características principales La lengua, no dudarlo, es larga Pero hay otros que pueden hacer lo mismo Sin embargo, yo creo que más lo que llama la atención Al igual que otros animales como el pulpo Ya Es su cambio de colores Pero yo creo que es como el rey del camuflaje este gallo Bueno Por eso, mire, es que ¿sabe qué? Yo en Ecuador escuché que le decían el león de tierra Sí Sí, pues ¿Ve? Entonces, pero creo que universalmente Pero aún así Aún así Por la universalidad Lo que pasa es que es Juan José Gurruchaga machuca Machuca Muy bien Juan José ¿Ve? O sea, a pesar de que le escuchó El otro tío rebotó ¿Cuál era? Yo el otro día dije que lo haya leído y me equivoqué Claro ¿Y usted, mi amor? Lo importante es que vamos a aprender Yo como siempre piso el palito del profesor ¿Qué? Me hice cargo de esta caja bobo Y como él dice que mire la lengua que puede medir hasta el tamaño de su estatuto, de su largo Y como que le puso hincapié el tema de la lengua Entonces como que Puede rascar la espalda Yo dije, se debe Le llamó la atención la lengua, Mayra Claro ¿Eh? Ese verdadero látigo Ni hora, la anterior, la muestra Ay, 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 ay ¿Usted, ah, quiere fundamentar algo cortito? ¡Feliz! ¡Feliz! De Team Marine de Dominguez Se siente identificado, podría explicarlo mejor que Salfati Mira que bien, mira que bien Eh, lo que sí te quiero preguntar algo, Iván Sí Y creo hacerme partícipe modestamente de este humilde grupo de personas que está contigo acá en este panel La respuesta correcta está entre la A y la B ¡Ay! ¡No! ¡No le puedo creer! ¡Mira, no! ¡Mira lo que él escuchó en Ecuador! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira para adelante! ¡Mira para adelante! ¡Mira para adelante! Por lo tanto no tengo necesidad de gobernar, buscar ni el positivo ni el negativo ¡Vean para que volvamos! Mira, el nombre, dije, proviene del griego y se lo voy a leer En donde, Chamay Yo dije, yo creí que Salfati lo podía haber sacado por Chama De la Pachamama, Tierra ¡Tiene toda la razón! Y el suelo del latín Leo León Perfecto O sea, león de tierra Y tiene toda la unificación En su nombre estaba ¡Profe! ¡Tenemos una nueva modalidad! Lo que pasa es que estamos pensando motores, profesor, es por eso Sí, le vamos a recolocar eso a todas, a todos Miren, estábamos todos como más perdidos La parte nacional entre Manta y Puerto López Y ahí tienen una receta ¡Ya, pero el propio le dieron la llave de la ciudad! ¡Ya, pero mi hijo! Yo, de hecho, ahora estuvo con Rafael Correa en la moneda ¡Ya, ya, ya! Oye, mira, ¿sabe más esa? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Esta la van a saber porque ustedes en la casa no tienen Vamos a ver, vamos a ver algunas imágenes, les voy a dar características para que tengan alguna referencia Piensen A ver Este es un animal maravilloso también, un poco monstruoso, sí Este es el famoso gorila Uno de los primates más grandes que existe Yo sé de gorila Saben ustedes que el ADN se asemeja al de los humanos en un 98% O sea, es más que primo, es hermano lejano Es hermano terriblemente nuestro Mira Tranquilo papito Pasan la mayor parte del día comiendo y descansando Son herbívoros, ¿no? Sí, herbívoros Los gorilas pueden pasar varios días sin beber agua, ¿lo sabían ustedes? No Sí, porque está en el agua de las hojas, de la vegetación Les voy a decir, el otro día me preguntaron algo bien interesante Y no haya como contestarlo, pero cuando uno quiere decir la verdad, hay que decirlo Decían, ¿por qué está medio gordito? Siempre los gorilas tienen un abdomen muy voluminoso Es verdad, prominente ¡Telible! Y solamente gases, son muy buenos para tirarse los pulios ¿En serio? Sufren de arofagia y de pepsia Porque, ¿saben por qué? Porque la cantidad de vegetación que tienen en la... Y de ahí viene, algunos están en la sabana, porque sabanean el peo, ¿no? ¡Ya! 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 La propia feca ¿Por qué muchos animales lo hacen? O el perro Porque es pura vegetación, no tiene absolutamente nada malo Pero es cuando están con hambre, cuando tienen necesidad Evidentemente Es porque no hay más, digamos No es por gusto Bueno, vamos a hacer la pregunta entonces Este día, este día yo les he querido sorprender a ustedes porque gorila también tiene que tener un significado Por lo tanto, también les vamos a preguntar de dónde proviene el nombre gorila Vamos a dar Las alternativas son A. En griego Tribu de mujeres peludas B. En africano Hombre musculoso C. En latín Gordo y fofo D. En sulú De pelo en pecho El hiper De pelo en pecho El hiper De pelo en pecho A ver, en griego Tribu de mujeres peludas T. En africano Hombre musculoso C. En latín Gordo y fofo En sulú De pelo en pecho Sí, porque la semana pasada me la dina, doctor Me cuesta el chancho y eso que estamos hablando de los gorilas ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la semana pasada Ustedes fueron muy buenos alumnos Entonces dije, no, voy a llegar un poquitito mayor de dificultad La pregunta es, ¿de dónde proviene el nombre gorila? Analícenlo bien ¿Sabes qué? A. En griego Tribu de mujeres peludas B. En africano Hombre musculoso C. En latín Gordo y fofo ¡Está buena! D. En sulú De pelo en pecho Oiga, a no dudarlo Un gorila te hace así y te huele la cabeza, ¿no? 40 veces la fuerza de un ser humano 40 40 veces en un brazo ¿En un brazo? ¡Chuch! O sea, te va a salir Te puede... No, mide, es un bajo ¿Cuánto podría llegar a mí? Un metro cuarenta, un metro cincuenta, son más bajos que tú Hay una de las alternativas, Iván, que habla de... Son gorilones No están erguidos, la musculatura, el pecho que mide La caja coláctea que mide es inmensa Podría ser... Podría ser grandes sopranos, digamos Y podría ser grandes levantadores de peces Oye, Iván, hay una de las alternativas que habla de los músculos Sí Puede ser esa información digital Otra de los pelitos Otra de las guatitas El pelito Hay distintos como atributos, pero yo creo que ya tengo mi respuesta ¿Saben qué? A ver, votamos todo por aquí Vamos con la justificación Miren, como dice usted, no sé si la chunte, pero lo que voy a decir es cierto Tres, dos, uno, a votar A ver, a ver Ya no, ya No, de nuevo, ya Tenemos D, D, A, que bien se repartieron, ah Como el 50% para la D, el 50% para la A Miren, fundamento Lo que voy a decir es cierto Siempre hubo una competencia a nivel cultural entre China y Japón Escúchame bien Sí Y cuando, de alguna manera, supuestamente, una emperadora china caía en desgracia Fue erradicada, expulsada, exiliada a una isla Dicen los chinos, claramente una leyenda y de forma despreciativa Que con ella se mezclaron gorilas y que los japoneses son despreciables Decían los chinos, después se vengaban para la Segunda Guerra Mundial Los últimos Porque decían que es una mezcla con gorilas Que terminaron creando una raza de mujeres muy similares a estos simios Y que por eso, digamos, no son dignos los japoneses de los chinos Aunque es una leyenda Es una leyenda, claramente Pero dice que es la creación de la raza japonesa Me asusto cuando decís esas cosas Por eso, no, pero es verdad Y los japoneses con los griegos se... No, pero por eso, no estaba ahí, pero me voy a basar en esa Como lo del camaleón para contestar por la que sería mujeres peludas Yo la saqué por descarte, profesor No, pero estoy votando con la B porque me parece que es muy machista la primera opción Ya O tribu de mujeres peludas, lo encuentro en una falta de respeto No creo que... Sí, porque vos la... Lo encuentro súper feo No me gustó esa alternativa Ya La B en africano, africano no es un idioma África tiene muchos idiomas Entonces me pareció que era como raro decir eso En latín, gordo y fofo Me parece que la palabra debe ser un poco más localista Y menos el latín es cuna en Europa Los gorilas no estaban en Europa Entonces me parece raro que su nombre venga de allá Pero Tarzán Entonces por descarte Zulu me parece que está más cerca del origen del animal Bueno, bueno Y... Como Chaca Zulu Claro, me parece que es como más... Algo que decir con esto Inmediatamente Antes de que me saltaran voy a... ¿A dónde? Eh... Voy a decir que Zulu Sí me... Me parece adecuada la respuesta Ya Magdalena Seca Zulu Lo suficiente ya como para decir más cosas No... No... Perdón, la respuesta está... Esa... Esa que tú decís como es Sí... La respuesta está... Dentro de la... Ya porque si no hasta no nos ponga más efectivas Mira... Voy a colocar dos... Dos positivas Hola... O sea, la D... O sea, es la D... Hola... Hay dos A y dos D... Hay dos positivas Por eso... O somos nosotros dos con Juan... Claro... Yo me voy a hacer la cultura asiática para responder Voy a hacer esto... ¡Ah! No, ya pues... ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está!